Dándole la bienvenida a todos los amigos Y en esta obra hermanos vamos a mostrar un video corto de lo que es la obra del Señor Dios los bendiga a todos por sus aportes, por su colaboración y ante todo por su oración Porque ha sido posible que la obra del Señor allí en Valdemoro se lleve a cabo Y vamos a mirar algunas fotografías, algunas cosas que íbamos explicando Bueno, claro que tiene música, entonces vamos a escuchar Este es un domingo, la iglesia de Valdemoro Son todos los hermanos que están apoyando, son constantes La asistencia de ellos, son hermanos muy comprometidos con la obra del Señor Y yo doy gracias a Dios por ello Nuestra hermana Natalia, como decía de mano, una de las primeras semanas Fueron bautizadas en el nombre de Jesús Que Dios tiene cosas muy grandes para esta joven y su esposo A ver, resaltar hermanos que la iglesia, iniciando Hay lágrimas, hay dolor, muchas veces queremos ver respuestas Pero es en el tiempo de Dios, en el tiempo de nuestro Y estamos rogando y pidiéndole a Dios Que Dios sea transformando, cambiando, renovando hogares Y algunos de los hermanos que necesitan ser renovados Que lleguen del Espíritu Santo Proclamando hermanos, el Evangelio de la Buena Noemes Matemoro necesita saber de que Cristo hizo una obra maravillosa Por ellos en la Cruz del Calvario Y el Señor ha tenido el bien en llamarnos los feos Para que anunciemos este Evangelio hermoso Y está en la iglesia hermanos El templo donde estamos Es pequeño pero estamos iniciando Pidiéndole a Dios que nos ayude Y hasta aquí Él ha sido fiel a sus promesas Y queremos hermanos, con la ayuda de Dios Más proyección, avanzar Llevar a cabo lo que Dios tiene para la iglesia de Guadalupe Que Dios se quede en la vida Saber hermanos que estos hermanos que ven ahí Al comienzo se inició en una refal Y el Señor, ellos estaban en unión libre Pero el Señor empezó a hacer la obra Se casaron y se bautizaron Y ahí está que sólo una pieza muy clave Dentro de la congregación Y ha sido una de las cosas, una de las victorias Que Dios nos ha dado dentro de la iglesia de Guadalupe Y ha sido algo muy grande hermanos Ver cómo la gente llega Otros se van, otros se quedan Y yo doy gracias a Dios porque La obra es del Espíritu Santo Amén Y Él es el que va a llevar a cabo Allí tenemos un reclusivo Un niño en la escuela dominical Pero por la fe van a ser muchos Ese uno se va a multiplicar Se va a multiplicar En el nombre de Jesús Algunos adolescentes, hermanos Tienen un momento en el altar La palabra del Señor Y damos gracias a Dios Por lo que Dios está haciendo en este lugar Y yo les animo hermanos Les insto a que colaboremos Contribuyamos a la obra del Señor En la forma Saber hermano que Su oración es poderosa Una de las respuestas Que Dios nos da Es ver cómo se abre Nuevas obras Cómo se lleva a cabo Ahí estamos haciendo el protemplo Hacemos ventas Hacemos la ayuda del Señor Todo lo que ven hermano Porque es para el Señor Amén Yo creo que Él merece lo mejor Es gozarnos Ser valientes a la obra del servicio a Dios Y todo esto hermano El trabajo que se realiza Es para el mismo sostenimiento De la obra, del local De pagar el alquiler, el RPF Todas estas cositas Hermanos Y ha sido de tremenda bendición Yo sé que ustedes también lo hacen Creo que hacen una comida muy rica También aquí Y también invitamos A dar al devoro Para el hermano Para dejarse una comida muy buena Y damos gracias Este fue el primer culto Que nos iniciamos en la casa Y fue el primer culto misionero Que tuvimos en una casa Y fue de tremenda bendición Hermanos Y de verdad que ante todo Resaltar Que el Espíritu Santo Siempre ha estado A la iglesia nuestro Él siempre se ha dejado Sentir Siempre hemos visto Su mano poderosa Su respaldo Y yo doy gracias a Dios Dramas Hacemos drama Ahí en la casa también Porque yo creo Que al Señor Se le sirve hermano Lo mejor Y donde sea Tenemos que mostrarle Que lo amamos Y queremos Darle lo mejor Y con excelencia Amén Yo le cuento Aquí en mi cara Unas palabras Que la persona excelente No es la que hace Las cosas A lo mejor Con su capacidad De ofensa Sino El que tiene sus recursos Y hace de ello Lo mejor Nosotros muchas veces Esperamos Tener mucho No Lo que usted tiene hermano Lo que Dios le ha dado Haga de eso Cosas poderosas En el nombre de Jesús Y yo creo que hasta ahí Lo podemos denar hermanos Estos son Algunos fotos Algunas fotografías Y rogamos las oraciones Del pueblo De la iglesia En Vallejas Por la iglesia En Valdemoro Amén Muy contento Por la gracia de Dios De estar allí En este lugar Y doy gracias a Dios Por la oportunidad Que me da De administrar La iglesia Allí en Valdemoro Yo creo que hermanos Una de las cosas Más grandes Es servirle a Dios Amén Una de las cosas Más poderosas Es poder Gastarnos en Él No es gastarnos En invertir Nuestra juventud Nuestros años Todo en Él Porque le amamos Mucho Demasiado Porque Él es el autor De todas las cosas Que tenemos Y bueno Gracias a Dios Por ello hermanos Voy a pedir al pastor El hermano John Que pase a este lugar Y en Toto Igualá Y rogamos las oraciones Para la iglesia En Vallejas En Vallejas Amén Que Dios Que bendiga Hermanos Yo quiero que en esta tarde Aleluya Sepan una cosa Bueno El hermano No se los contará No se los contará Esta es una iglesia Ejemplo La iglesia De Vallejas Es una iglesia Ejemplo Al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios En la iglesia De Vallejo Es una iglesia Que lleva Cuantos meses No son Cinco meses Y ya han triplicado La ofrenda misionera Y ustedes saben Es una iglesia Apenas que está empezando Pero Dios debe dar Un crecimiento equilibrado El crecimiento equilibrado Consiste en La gente Pero no solamente La gente Sino lo que Dios Va haciendo En la gente Entonces Es el crecimiento equilibrado Dios va trayendo uno Pero Dios sigue Haciendo crecer a esos Para que este uno Crezca al lado de ellos Y la iglesia De Vallejo Va creciendo Digo yo Equilibradamente Y yo quiero que En esta tarde Nos coloquemos En pie Hermanos En el nombre Del Señor Jesús Y yo quiero invitar A los hermanos Que están con nosotros Aquí de Valdepor Hermanos Que pueden aquí Adelante Que a iglesia de Vallejo Quiere regalarles Una oración especial En el nombre De Jesús Quiero que Oremos Oremos al Señor Para que Dios Le regale almas Para que Dios Le despañones Para que Dios De fuerza A nuestro hermano Mario A su esposa Que sea el Espíritu Santo Derramándose Sobre sus vidas Yo creo que Esta ofrenda Que hemos recogido Ha sido una ofrenda Precisamente Que dice Yo amo La iglesia Valdemoro Porque esta ofrenda Va para el sostenimiento De esa iglesia De Valdemoro Y yo quiero que Oremos Quiero invitar A los hermanos Que sientan En su corazón Venir a orar Por estos hermanos En el nombre Del Señor Venir a orar A favor De los hermanos Aquí Y con esto Decirles A los hermanos De Valdemoro Que no están Solos Que la iglesia De Vallecas Está orando Por ustedes Que el Señor Los está respaldando Que el Señor Los está bendiciendo Y que sigan Recibiendo La bendición Del poder Del Espíritu Santo En nuestras vidas Y a sus vidas Oremos al Señor Señor Jesús Que estás en los cielos Te presento La iglesia En Valdemoro Señor Jesús Dale muchas almas A mi hermano Mario Señor Dale fuerza Señor Jesús Bendice Señor A mi hermana Señor Dale de tu gloria Dale de tu espíritu Maestro Llena de tu poder Llena de tu gloria Señor Cumple tu propósito Bendice El pueblo De Valdemoro Señor Salva Señor A la gente Que vive En este lugar Respalda A esta familia Pastoral Respalda A este pueblo Señor Te ruego Bendiciones No habrá Un gran Para ellos Señor Bendicenos Señor Que esta iglesia Pueda ver Tu gloria Señor Que esta iglesia Pueda ver Tu espíritu Señor Jesús En el nombre De Jesús